¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Jorge Misagles y ya lo hemos escuchado muchísimas veces. Nunca se debe juzgar un libro por su portada. Pero la pregunta es, ¿quién realmente hace eso? ¿Será que acaso lo harán las mujeres? Pero por supuesto que no, muchachos. De hecho, es posible que ustedes no sepan esto, pero la mayoría de las mujeres son tan observadoras que ellas pueden notar muchas cosas sobre un hombre, cosas que la mayoría de nosotros simplemente pasaríamos por alto o pensaríamos que no son tan importantes. Por eso el video del día de hoy se trata precisamente sobre eso, sobre 10 cosas que las mujeres notan a primera vista en un hombre y que ustedes deberían saber, ya que si quieren generar siempre una buena impresión con todas las chicas que conozcan, van a necesitar mantener estas cosas bajo control. ¡Hey! Pero no se preocupen porque su hermano mayor también les va a decir cómo es que pueden lograr eso. Así que bueno, si están listos, venga, comencemos. Pero antes de continuar, si a ti te interesa aprender todo lo relacionado con el cuidado personal, estilo, seducción, tips para el cabello, este es el canal al que debes suscribirte. ¡Es completamente gratis! Y aquí vas a encontrar mucha información sobre todos esos temas que son tan importantes y que siempre nos ayudan para vernos y sentirnos muy atractivos, porque esa es la actitud. Solamente suscríbete, activa las notificaciones y bienvenido a la familia, mi hermano. Muy bien, la primera cosa que una mujer nota cuando ve a un hombre es su lenguaje corporal. Por supuesto, cuando una mujer te ve a lo lejos, ya sea que estés en una fiesta o en una reunión, o simplemente caminando por la calle y ella nota que tienes una mala postura, que tienes un lenguaje corporal cerrado o débil, ella no va a decir, ¡Ah, mira! Ese chico que está allá se ve que es muy atractivo. Aunque bueno, su lenguaje corporal es bastante pésimo, pero no importa. De todas formas, lo quiero conocer. ¡No! Ella se va a voltear inmediatamente hacia otra parte porque tú simplemente no le llamaste la atención. Pasaste completamente desapercibido, porque el lenguaje corporal que tienes en ese momento no es precisamente el de un chico atractivo. Y la razón por la que ellas ponen mucha atención a eso es porque a través de tu lenguaje corporal pueden percibir tu actitud. Es decir, se pueden dar cuenta de si, por ejemplo, andas holgazaneando, o de si en ese momento no quieres hablar con nadie, de si eres una persona antisocial, o si por el contrario se te ve que eres muy activo, amigable, enérgico, seguro de ti mismo, ya que todas esas cosas son muy importantes para que una chica te pueda percibir como un hombre atractivo. Bueno, todas esas cosas y la segunda cosa en esta lista que es tu sonrisa. Por supuesto, hermano, las mujeres quieren conocer más sobre tu energía. Ellas quieren saber si es que eres una persona positiva, divertida, entusiasta, alguien con quien ellas se puedan pasar un buen rato, con quien se puedan divertir. Y un hombre que desprende felicidad, que desprende buena vibra, es un hombre muy sexy para ellas. Es casi irresistible. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es tratar de sonreír un poco más, ya que debes hacer notar que eres un hombre feliz, que eres amigable y que estás abierto a conocer gente nueva. Ya que esa actitud te va a ayudar también para verte más seguro. Y si te ves seguro de ti mismo y, aparte de eso, te ves feliz, créeme, mi hermano, que vas a poder conquistar a la chica que tú quieras. Número 3. La siguiente cosa que una mujer puede percibir fácilmente en un hombre es el aroma que desprende. Ya que una de las cosas menos atractivas o, digamos, más matapaciones para una mujer es descubrir que ese hombre tan guapo que se acercó a hablar con ella o le huele muy mal la boca o desprende un aroma horrible. Y bueno, no las vamos a juzgar, ya que eso no solamente lo hacen ellas, también lo hacemos nosotros. Porque una persona que huele mal o que desprende un aroma desagradable automáticamente como que nos desconcentra y hace que ya no la podamos ver de la misma manera. Y por el contrario, cuando un hombre que va pasando huele muy bien, las mujeres hasta giran su cabeza para saber de quién se trata. Ellas no se pueden resistir a un buen aroma, a un aroma seductor. Y solamente por ese motivo, ellas van a considerar a ese chico un 30% más atractivo. Número 4. La siguiente cosa que en mi opinión sí es un poco extraña, sin embargo, les puedo asegurar que siempre lo notan las mujeres, es allá abajo. Tu calzado. Y esto es en serio, si es que hay mujeres viendo este video, yo sé que para ustedes ver el calzado de los hombres es algo de lo más normal. Sin embargo, déjenme decirles una cosa, chicas. Eso es cuando menos raro. Porque de verdad, yo no entiendo la razón por la que lo hacen, ya que por lo menos yo nunca pongo atención en el tipo de calzado que ellas llevan puesto. Sin embargo, les puedo asegurar que ellas siempre lo notan. Es más, lo observan a propósito. Por lo tanto, muchachos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer aquí? Bueno, tienen que tratar de que su calzado siempre esté limpio y de preferencia que sea un calzado que refleje tu estilo, que refleje tu personalidad, ya que al parecer para las chicas el calzado que lleves puesto va a decir mucho sobre ti. Número 5. Otra cosa que la mujer siempre va a notar en un hombre es cómo trata a las demás personas. Sí, cómo les habla, cómo se dirige hacia ellos, cómo interactúa, es un chico amable, es un chico respetuoso. Y esto lo puede notar fácilmente si es que tú estás con tus amigos, si estás con alguien de tu familia o simplemente estás ordenando algo, ella va a poner mucha atención en la forma en la que le hablas al cajero. Si se ve que eres un tipo educado, si tienes buenos modales. Ya que si una mujer ve que tratas a los demás de mala manera, que eres irrespetuoso, ella no se va a arriesgar a que la trates así. Y aunque a ella le hables bonito, siempre sabrá que solamente estás pretendiendo. Por lo tanto, va a tratar de evitante. Número 6. La siguiente cosa que una mujer puede notar rápidamente en un hombre es si ese hombre invierte, aunque sea un poquito de su tiempo, en su imagen personal. Porque claro, ellas saben perfectamente cuando un hombre salió de su casa tal como se levantó. Son expertas en darse cuenta de si es que eres un chico muy descuidado o si por el contrario se ve que te esmeras, se ve que te peinas y que eliges muy bien qué ponerte. Y ellas valoran muchísimo que por lo menos le dediques un poco de tu tiempo a tu imagen. Ahora, no es necesario que te veas súper arreglado o que parezcas un modelo porque de hecho, a muchas mujeres no les gustan los chicos que parece que se arreglan más que ellas. Pero definitivamente, no te veas descuidado y ese simple hecho te va a hacer ganar muchos puntos. Número 7. Otra cosa en la que las mujeres ponen mucha atención es en el sonido de tu voz y la forma en la que hablas. Claro, pero déjame decirte que para ellas no es necesario que tengas que fingir tu voz así de Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerle. No, ellas más bien ponen atención en la velocidad con la que hablas, en tu vocabulario, porque, bueno, siendo sinceros, tu vocabulario dice mucho sobre ti. Por lo tanto, trata de expresarte de una manera más natural, relajada, siéntete cómodo. Pero sobre todo, algo que te voy a pedir es que hables claro, que acomodes muy bien tus frases y que tengas un buen volumen al momento de hablar. No quiero saber que esa chica te dijo algo como Perdón, Alfredo, ¿qué dijiste? Es que no te escuché. Ya que una voz que no se entiende ni se escucha no te va a hacer ver masculino ni seguro. Número 8. Una mujer puede notar fácilmente cuando un hombre tiene buenos o malos hábitos de higiene personal. Claro, como les dije, ellas son mucho más observadoras que nosotros. Por lo tanto, en menos de lo que tú te des cuenta, ellas van a notar tus uñas si es que te salen pelos de la nariz y tienes muchos vellos en medio de las cejas y tienes los dientes demasiado amarillos. Por lo tanto, lo que te voy a recomendar aquí es que no te pierdas ninguno de mis videos sobre el cuidado personal. Te los voy a dejar aquí abajo en la caja de la descripción para que lo revises al finalizar este. Número 9. Una chica siempre va a poner atención y siempre va a notar hacia qué lugar estás mirando o hacia dónde diriges tu atención. Y este es un error que he visto que cometen muchísimos hombres que están hablando con una chica y cuando ella habla, es decir, cuando es su turno de hablar, ellos se voltean hacia otra parte o a veces se están volteando a ver a otras chicas. Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo es que estos tipos pretenden seducir a esa chica? Si hasta la están ignorando. Pero por supuesto que ella se da cuenta de eso y si tú no la tomas en serio, ¿sabes qué es lo que hará? Ella tampoco te va a tomar en serio. Y ya por último, en el número 10, una cosa que muchos hombres no saben o todavía no se dan cuenta es que las mujeres siempre notan cómo te comportas en las redes sociales. Claro, mi hermano, y si es que ustedes dos tuvieron buena química cuando se conocieron o si tú a esta chica que te gusta le llamas aunque sea un poquito la atención, por supuesto que va a revisar tus redes sociales. Y si tú eres un chico bastante sediento y andas dándole falo a cualquier chica sexy que te encuentras, ¿tú crees que ella no se va a dar cuenta de eso? O peor aún, ¿qué imagen se va a llevar de ti? Siempre tienes que cuidar que hay una congruencia entre la persona que eres con ella y la manera en la que te comportas en las redes sociales. No le digas a ella que casi no bebes y tienes, por ejemplo, más de alguna foto sosteniendo una bebida alcohólica. O no le digas que eres un hombre bastante ocupado si ella ve que te la pasas todo el día compartiendo memes. Ella va a notar esas mentiras y déjame decirte que cualquier incongruencia con la persona que tú dijiste ser le va a generar desconfianza. Por lo tanto, tienes que procurar ser real en tus redes sociales, positivo y cuida todo lo que comentas y publiques. Y si encuentras alguna foto vieja que ya no te representa o que crees que te está dando una mala imagen, mejor elimínala. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Esas fueron las 10 cosas que siempre notan las mujeres en los hombres. Ya saben que si les gusta esta información, si les gusta ese tipo de videos, les agradecería que destrozaran el botón de me gusta que van a encontrar por aquí abajo. Y si quisieran agregar algo, si quisieran comentar sobre este o sobre cualquier otro tema, para eso está la caja de los comentarios para que ustedes se expresen libremente y sin ningún problema. Y por supuesto, algo que me gustaría recordarles es que suscribirse a este canal es completamente gratis. Así que si aún no lo has hecho, bueno, lo puedes hacer en este momento. Lo único que necesitas es presionar el botón de suscribirse que vas a encontrar por aquí abajo para que formes parte de nuestra familia. Y de paso, presiona la campana para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso te gustaría seguirme a través de mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram y en todos ellos me puedes encontrar como Jorge Misaglia. Yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles toda la buena vibra, recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!